Sigue propagándose velozmente por el país la variante más peligrosa y mortal del coronavirus, lo que ha encendido las alarmas entre todos los expertos. El doctor Anthony Fauci dijo que actualmente la cepa británica con una mortalidad superior al 60% representa entre el 20 y el 30% de los contagios. El experto agregó que al parecer las vacunas también protegen contra esta variación del virus, por lo que hoy es más importante que nunca vacunarse.